Hola a todos y a todas, bienvenidos a BabySweet by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy Matrona y hoy tengo un vídeo súper interesante. 10 cosas curiosas que no sabías sobre el embarazo. ¡Dentro vídeo! En primer lugar, el pelo, la piel, las uñas, es el mejor momento. Esto se debe a varios motivos. Primero el poder de las hormonas, en concreto los estrógenos. Y también esa hipervascularización que tenemos en nuestro cuerpo, que hace que haya mayor flujo sanguíneo. Y por ende tenemos un pelo brillante, que crece mucho más rápido, las uñas duras y la piel. Todo el mundo nos dice, oye, estás radiante, estás guapísima. Es la belleza del embarazo, que realmente nadie sabe por qué, pero la piel se pone mejor que nunca. ¡Disfrútalo! En segundo lugar, algo súper curioso. Habías oído hablar de la enfermedad de pica, mucha gente piensa que es un antojo. Hay gente que incluso en reuniones de amigos te dice, yo tengo antojo por comer tiza, arena, ceniza, yeso. Esto realmente es un trastorno alimenticio y debe ser tratado por psicólogos. Pero es verdad que ese trastorno tiende a agudizarse en el embarazo. Y sobre todo porque el yeso, la arena, el talco, suelen ser sustancias que, pese a ser nocivas para el cuerpo, pueden aminorar esas náuseas, esa sensación de malestar que tienen las mujeres embarazadas. Pero por favor, no compararlo con un antojo porque no lo es. Es un trastorno alimenticio y precisa de un tratamiento. En tercer lugar, ¿sabías que crecen los pies en el embarazo? Como lo oyes, más de un 75% de mujeres reportan que los pies les han crecido. Esto se debe a numerosos factores. El primero, el que os hablaba antes, de la hipervascularización. Al final, hay mayor flujo sanguíneo. Combinado con el aumento de relaxina. Esta hormona, que en parte se produce en el cuerpo lúteo, hace que nuestros tendones, ligamentos, musculatura, esté mucho más laxa. Y esto al final es muy beneficioso y aporta numerosos beneficios de cara al parto. Porque al final, los ligamentos, la pelvis y demás se vuelven más laxa y crean mayor espacio y mayor amplitud para el bebé. Pero como efecto secundario, hace que nuestros pies, entre otras cosas, estén más grandes. Por eso es muy normal que las embarazadas, incluso a final del primer trimestre, principios del segundo, digan, oye, es que no me entran los zapatos. Y es que lo que tenía, te prometo que no me entran. A mí, de hecho, me pasó y me pasé todo el embarazo con unas deportivas. Luego, al terminar el embarazo, lo más normal es que el pie retome su talla habitual. Pero hay veces que puede quedar incluso un poquito más grande de nuestro estado preconcepcional. En cuarto lugar, los sueños vívidos. Son sueños angustiosos porque tendemos a soñar con situaciones bastante trágicas, estresantes. Pues incendios, que nos tenemos que esconder o que estamos huyendo. Suelen ser traumas de la infancia realmente. Sino que al final nuestros sueños los magnifican a situaciones imposibles, ¿no? No se ha encontrado aún causa, se sabe que es por las hormonas del embarazo, que hace que todo esté, que fluctúe muchísimo arriba y abajo constantemente. Pero realmente esos sueños, combinado junto con la ansiedad, los temores, y como os decía antes, los traumas del pasado, hace que sean sueños bastante insoportables y angustiosos. Esto aparte, recordad que también durante el embarazo puede haber insomnio. Entonces, el dormir por la noche se hace bastante complicado. Tranquila que pasa. En quinto lugar, el olfato se potencia. De hecho, uno de los síntomas o signos que nos pueden hacer sospechar de que estamos embarazadas al principio de la gestación es que olores que antes nos encantaban hemos generado adversión por ellos. Algo que... Algo que... Una cafetería, por ejemplo, las enamoradas del café. De repente un día pasas y dices ¡Uf! ¡Qué olor más horroroso! No lo puedo soportar, ¿no? Y es el café que antes tanto te gustaba. Y es que esta extrema sensibilidad a los olores está provocada por un pico de estrógenos en el embarazo. Son hormonas que cuando estamos embarazadas alcanzan sus picos máximos. Y otro de los factores en los que influye es justamente en esto, en nuestro cambio en el sentido del olfato. En sexto lugar, el síndrome del nido. No tiene una clara explicación, pero a todas las mujeres nos pasa. Y lo que consiste al final queremos tener la casa a punto, preparada, todo listo para cuando nuestro bebé llegue, ¿no? Nos da por abrir los armarios una y mil veces al día, ordenarlos, perfumar la ropa, ordenarlo todo a la perfección, tener todo perfectamente ordenado para cuando el bebé llegue. Y al fin y al cabo no es más que esos preparativos, ¿no? A cuando una vida más esté en nuestra familia, el querer tener todo bastante atado y los pimientos bien anclados a la tierra. No es malo, ocurre en casi todas las mujeres y al fin y al cabo es una etapa más del embarazo. Punto número 7. Cambios muy bruscos en el humor. Esto al final, de nuevo, está provocado por la fluctuación de hormonas durante la gestación. Es verdad que tiende a darse más, mucho más. En el primer trimestre de embarazo y de cara a la recta final. ¿Por qué? Primer trimestre de embarazo, al final también dado por el malestar que provoca esas primeras semanas de gestación, las náuseas, los mareos, el cansancio, el no encontrarnos bien, el tener mucho sueño, el tener que ir muchas veces al baño, etc. El segundo trimestre suele ser el trimestre más estable, en el que estamos más cómodas emocionalmente, anímicamente, físicamente. Y el tercer trimestre también potenciado por los miedos, por la incertidumbre, por el qué pasará, todo irá bien. Puede hacer también que esos cambios de humor fluctúen mucho más y sean más notorios. Punto número 8. El pecho. El pecho crece muchísimo. Se sabe que en parte también es porque el pecho se prepara para la lactancia. De hecho, uno de los primeros síntomas de embarazo es que el pecho crece, que las areolas se hiperpigmentan, se ponen más oscuras y también que la areola crece. Esto es normal, es común, no pasa absolutamente nada, vayas a dar el pecho o no lo vayas a dar, es una respuesta fisiológica al embarazo. ¿Qué tienes que hacer? Comprar un sujetador adecuado, cambiar la talla, no hay ningún problema. Nueve. La líbido o el apetito sexual. Normalmente, durante el embarazo, la líbido tiende a decaer. Las mujeres están más incómodas, en el primer trimestre decae porque no nos encontramos bien. Estamos cansadas, agotadas, puede haber pequeños sangrados, bueno, en fin, que no apetece. El tercer trimestre, entre el tripón tan grande, la falta de movilidad, la falta de sueño, los sueños vívidos, el insomnio, el reflujo, dices, mira la porra, no me apetece. Por tanto, casi el mejor trimestre en el que la líbido se mantiene o aumenta un poquito, tiende a ser el segundo trimestre de embarazo. Pero tranquila, si tu líbido está en el subsuelo, no es anormal. Tras el posparto, la líbido se retoma. Importante, las relaciones sexuales al principio pueden no ser tan placenteras como antes. Por tanto, un buen lubricante de base acuosa será tu mejor aliado. Si no sabéis qué lubricante utilizar, os dejo mi favorito enlazado aquí abajo en la agita de información. Antes de desvelaros el último punto, quiero recordaros mis distintas redes sociales, todas bajo el mismo nombre, mi blog cargado de información, mi cuenta de Instagram con contenido más personal, mi página de Facebook y mi página web. Todo baby sweet by pow. Y en el punto número 10, la memoria, la pérdida de memoria en el embarazo. Esto es brutal y muchísimas mujeres, entre las cuales me incluyo, se nos olvidan las cosas. O sea, queremos ir a algún sitio y de repente dices, ostras, ¿dónde iba a ir yo, no? O me ha pasado de ir conduciendo y decir, ¿pero dónde iba? No, esta amnesia temporal es muy común en el embarazo. Y eso se debe a que el cerebro en el embarazo está mucho más sensible, está más permeable. Entonces, esta amnesia temporal es completamente normal y común. De hecho, hasta los tres meses posparto no tiende a remitir. Así que, si te ha ocurrido a ti o te está ocurriendo, todo bajo control. Nada malo te está pasando. Espero que estas 10 cosas curiosas te hayan arrojado algo de luz, hayas logrado entender que lo que te está ocurriendo es completamente normal. Si tienes dudas, comentarios al respecto o sugerencias para futuros vídeos, puedes dejármelo aquí abajo. Además, si das al like y compartes mi contenido, me ayudarás un montón a seguir creciendo y a poder seguir compartiendo contenido de valor con todos vosotros. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos aquí, el jueves, en el mismo sitio y a la misma hora. Un beso muy fuerte y sed muy felices. ¡Gracias!